Bienvenidos a PlanetaCG. Para cerrar la parte de detallado y todo el trabajo en nuestro personaje, vamos a ver una nueva herramienta que en parte ya conocemos porque hemos visto, pero vamos a verla más a fondo y vamos a ver cómo nos puede venir bien para poder conseguir ese nivel de realismo además que nos puede venir bien. Repito, Substance Painter no sirve sólo para pintar objetos o personajes o elementos realistas, sino que tiene unas cuantas opciones para poder hacer generar cualquier tipo de estilo. Bien, estas herramientas se encuentran en la categoría Particles. Estas partículas ya las vimos utilizando las partículas de tipo filo y utilizamos esta simulación física de partículas encima de la superficie, que es lo que hacen estas herramientas. Para simplificar, para hacer más rápido el relleno de algunas zonas de nuestras máscaras para nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Pues en este vídeo lo que vamos a ver, vamos a verlo aquí en la cabeza. De hecho, lo tengo seleccionado como Texture Set. Vamos a ver algunas cositas interesantes. Como habéis visto, la cabeza la he estado trabajando, he añadido un poco de suciedades. Una cosa que me interesaría, por ejemplo, en el caso de la cabeza, en algunos puntos, como los enchufes, los tornillos, así, es añadir algún tipo de detalle, tipo de goteo. Imaginaos algo de aceite, podría ser también algo de humedad, de óxido debido al agua o elementos así. Yo de momento me voy a quedar con el aceite. Luego, bueno, estas son ideas que os dejo y luego cada uno las puede implementar o no. Pues dentro de las carpetas de las capas de la cabeza, me voy a la carpeta del casco, porque voy a trabajar en el casco, ¿vale? Tengo la carpeta de detalles, la selecciono, más bien para tenerla, para ponerla en evidencia y luego voy a añadir una capa de relleno, un Fill Layer. Y abro la carpeta de detalles y voy a hacer una cosa. Si yo arrastro esta capa encima de esta carpeta, automáticamente la capa se pone en último lugar. Eso es importante saberlo porque la verdad que es muy cómodo, como en este caso. ¿Por qué? Yo quiero que esté por debajo. Ahora lo vamos a ver porque quiero no estar afectando a estos materiales encima, ¿vale? Vamos a hacer también otra cosa. Vamos a crear una carpeta aquí dentro que vamos a llamar goteos y esta capa la ponemos aquí dentro. Y esta capa le ponemos aceite, porque va a ser un material de tipo aceite. Vamos a hacer unos goteos de aceite. Le vamos a poner una Black Mask y luego vamos a tocar el material. Le quitamos Height y Normal, no queremos nada. Y nos vamos a poner a reducir el Roughness bastante, de modo que va a tener bastante brillo. Quiero un efecto algo mojado, algo bastante más bien, y un Metallic bastante elevado. 0,7, 0,8, por ahí. Luego es probar. Y luego un color bastante oscuro, que sea hacia los azules. Así, algo por ahí. Bien. ¿De acuerdo? Luego es esto, claramente, siendo un Fill Air, se puede cambiar sin ningún problema. Activamos la máscara. Y claro, y ahora es cuando tenemos que decirle a Substance Painter dónde queremos que aparezcan estos goteos. Ahora, en la categoría Particles, en el Shelf, tenemos unos cuantos ejemplos. El Fill ya lo conocemos. Tenemos la posibilidad de generar fracturas, impactos láser, lluvia, efecto de lluvia, ¿vale? Y muchos más. Os aconsejo de estar probándoles. No los vamos a ver todos realmente, sino porque la mayor parte comparten prácticamente parámetros que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver nosotros son los que se llaman leaks, ¿vale? Que tienen que ver efectivamente con lo que estamos buscando, goteos. ¿Por qué utilizamos esto? Bueno, porque vamos a aprovechar de algo que ya existe para luego modificarlo y, si acaso, guardarlo personalizado, como ya sabemos, ¿vale? Pues seleccionamos leaks y automáticamente, como veis, aquí podemos hacer una prueba, ¿vale? De lo que va pasando. ¿Vale? Pues las opciones del pincel son prácticamente las mismas. Se reducen en realidad. La parte Size, Flow y Stroke Opacity se queda. Size Jitter y Flow Jitter se quedan, pero hay algunos que no. Y luego, como veis aquí, el Alignment, ¿vale? Que me indica en función de qué se van a proyectar, en este caso se va a generar la simulación de partículas, está configurado en las coordenadas de mapeado. Esto nos puede venir bien o no, ¿vale? Yo en este caso lo voy a configurar desde el punto de vista de la cámara. Me gusta... Prefiero tener algo más de control y que no dependa de las Vs, que a lo mejor si no están las coordenadas de mapeado, si no están bien desplegadas o bien con respecto a lo que vamos a hacer, pues no nos va a dar un buen resultado. ¿De acuerdo? Vale. Pues aquí vamos a ponerle un Backface Culling a... No, lo vamos a dejar a Off ahora mismo. ¿Vale? Y ya está. No vamos a ver ningún parámetro. Vamos a ver realmente qué es lo que van a hacer estas partículas. Pues fijaos. Como sé que esta capa se encuentra por debajo de enchufes y ribetes, yo podría pintar encima de este enchufe y no pasaría nada. ¿Vale? Vamos a probarlo. ¿Vale? Y hago esto. Simplemente es clic y arrastrar. Y claro, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Veis? Estas manchas de aceite podría ser perfectamente. Perfecto. ¿Qué es lo que está pasando? Pues se van generando partículas a lo largo del recorrido que hago con mi pincel. En este caso, o lápiz de la tableta o ratón. ¿Vale? Y se van generando. Ahora, me voy a quedar con Ctrl-Z con la primera pincelada. Y la primera pincelada tiene algún detalle que no nos gusta. ¿Vale? Tiene un par de detalles que no nos gustan. El primero es que, como veis, en ancho ocupan mucho espacio. Vuelvo a hacer Ctrl-Z y vuelvo a hacer una pincelada. Voy a hacer simplemente una pincelada muy muy pequeña. ¿Vale? Y aún así, fijaos, he reducido un poco, pero aún así hay demasiado. ¿Vale? A lo mejor para algunos les gusta tal cual como está. A mí me gustaría reducir esto. Entonces, lo primero es la cantidad de partículas en horizontal y luego también la duración. Es decir, cuánto bajan. Yo no quiero que bajen tanto. Entonces, vamos a ver cuáles son los parámetros que tenemos aquí en las partículas. Los más importantes los vamos a tocar y luego los demás los vamos a comentar. Es decir, qué van a hacer y luego ya cada uno va experimentando. El tema de partículas, en general, no solo en Substance Painter, es algo que, aparte de conocer los parámetros, hay que hacer bastante experiencia para conseguir el resultado que vamos buscando. ¿Vale? Los primeros tres parámetros que nos interesan son aquí los que se empiezan por Spawn. Spawn tiene que ver con el momento en el cual las partículas se generan, se crean, aparecen en nuestro mundo virtual de Substance Painter. ¿De acuerdo? El primero, el Spawn Rate Factor, tiene que ver con la cantidad de partículas que se van generando a lo largo de mi pincelada. ¿Vale? Y aquí nos quedamos. Luego tenemos la velocidad Spawn Speed de generación. Cuanta más velocidad en proporción a algo más de partículas se irán generando a lo largo del recorrido. Y luego tenemos el Spawn Spread. Spread es la dispersión. Entonces, si os acordáis, si yo doy aquí una pincelada, veis que tenemos muchas partículas realmente en un pequeño tramo de pincelada. Entonces, el primer valor que vamos a tocar es el Spread. ¿Vale? Se lo ponemos, por ejemplo, a 0,1. Lo reducimos de un tercio con respecto al valor que viene. Si vamos a probar ahora, ¿veis? Es otra historia. Ahora, dependiendo de dónde vayáis generando las partículas, estas, por ejemplo, fijaros aquí. ¿Veis? Por ejemplo, aquí han venido bastantes más. ¿Por qué? Porque tenemos todavía el Spawn Rate Factor demasiado elevado. ¿Vale? Tened en cuenta que este no ha cambiado. Quiere decir que en un espacio más pequeño hay más partículas. Entonces, el Spawn Rate Factor lo ponemos a 0,25, un cuarto. Le damos a Control-Z. ¿Vale? Y le vuelvo a dar otra vez. ¿Vale? Fijaos que he reducido de mucho el número de partículas. Bien. Entonces, ¿qué es lo que haría ahora? Ahora, si yo, por ejemplo, pinto aquí, veis que las partículas van cambiando de dirección en función de qué. De la superficie. No solo de la superficie geométrica, sino que sobre todo de la superficie, perdón, de la superficie definida por el Normal Map, por la información de Normal. ¿De acuerdo? Y esto es muy, pero muy cómodo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque claramente estos goteos tendrán más relación con el tipo de detalle que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a intentar hacer algo por algo así, algo así. Es también probar, ¿no? ¿Vale? El problema que tengo ahora es que siguen, si pruebo, por ejemplo, a pintar aquí por encima, fijaos, siguen bajando mucho. Esto de bajar mucho depende de varios factores. El principal, ¿vale? Vamos a hacer Control-Z, Control-Z, Control-Z. Ahora mismo estoy probando, ¿vale? Y esto es normal. Vamos a probar hasta que no consigamos el parámetro que nos interesa y luego, si acaso, lo vamos guardando. Lo que me interesa es lo siguiente. Yo hago una pincelada, ¿vale? Entonces, la partícula que hace va bajando en la superficie. Lo primero va bajando porque tenemos una opción de gravedad, Gravity Factor, ¿ok? Está uno. Si le quitamos la gravedad, las partículas se van a quedar aquí en el sitio. La primera cosa. Segunda cosa, cuanto más vertical una superficie, más van bajando, ¿vale? Porque la gravedad les afecta más. Repito, esta es una simulación, ¿vale? Pero otra cosa es, muy importante, la duración. Es decir, la vida de cada partícula. Y lo encontramos aquí abajo, ¿vale? Donde pone Particle Life y Particle Life Rand. Particle Life es, en concreto, cuánto tiempo, desde que nacen, van a quedarse, digamos, en la simulación, las partículas. En este caso, uno. Un segundo, pongamos esto. Particle Life Rand lo que permite es tener prácticamente un valor que me dice cuánto, cuánta variación queremos de la vida de cada partícula. Es decir, si yo tuviera este parámetro a cero, todas las partículas, vamos a probarlo, ¿vale? ¿Veis? Llegan todas al mismo punto. ¿Por qué? Porque todas tienen la misma duración de vida, uno. Por otra parte, si yo le pongo, en este caso lo vuelvo a poner a cero coma cinco, que era su parámetro original. El Particle Life Rand lo que hace es, cuanto más alto este valor, ¿vale? Más diferencia, de forma casual, van a ver las vidas de cada partícula, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque algunas durarán menos, algunas durarán más, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es realmente reducir la vida, el tiempo de vida a la mitad, cero coma cinco. Bueno, que si yo ahora le doy una pincelada, fijaos que dura menos. Ahora bien, lo que pasa es que, claro, que como tengo también el Particle Life Rand activado, hay algunas que duran muy, muy poco. Si no me gusta esto, pues lo puedo reducir un poco, vuelvo a dar una pincelada, y bueno, se ve afectado un poco más. Esto es claramente jugar con él. Ahora, con esto de que las partículas van bajando menos, pues si voy pintando aquí, bueno, tengo que tener cuidado, voy a hacer alguna prueba, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo duran demasiado poco, pues le pongo 0,7 de vida, y ahí, ¿de acuerdo? Y voy generando los goteos que me interesan. No me tengo tampoco que pasar mucho, o bueno, por lo menos yo no me quiero pasar mucho. Por ejemplo, estos goteos los podemos aplicar también a estos ribetes que tenemos aquí. Ahora, estos ribetes, por ejemplo, si yo me pondría, intentara hacerlo como hago ahora, pues esto es exagerado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Pues pasaría que tendríamos que cambiar parámetros. Vale, pues estos parámetros los podríamos cambiar como qué, como por ejemplo, Spawn Spread, Spawn Rate Factor, ¿de acuerdo? La vida también, la gravedad también podríamos tenerla. Lo que pasa es que, claro, esto, en cuanto volvamos a seleccionar nuestro pincel Leaks, estos parámetros vuelven a ser los anteriores, los que vienen por defecto. Entonces, lo que podemos hacer es, botón derecho, Brush Preset, y nos quedamos con esto porque esto es lo que nos gusta. Esto es aplicar lo que ya hemos visto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Ahora, otra cosa que vamos a ver son algunos parámetros aquí que son curiosos, ¿vale? Tenemos también el que se llama Global Wind, ¿vale? En este caso está cero. Es una fuerza, en este caso, que podemos aplicar, un viento, si queréis, y podemos aplicarlo en los varios ejes. Ahora mismo, imaginaos que yo lo pongo a uno a tope en Z. Si voy, voy a poner la vida otra vez a uno, ¿vale? Las partículas. Entonces, en Z quiere decir en horizontal, en este caso. Vamos a ver si yo pinto, ¿qué pasa? ¿Veis? Entonces, claro, tenemos una fuerza que junto con la gravedad nos empuja la gravedad hacia abajo y el viento hacia la izquierda. En este caso, lo podríamos poner a menos uno y sería hacia la derecha. Y podemos conseguir varios tipos de efectos. Entonces, pongamos, por ejemplo, que le pongo el viento hacia arriba, porque la I, en este caso, es hacia arriba, y la Z. Vamos a ver qué pasa. ¿Veis? Con el viento hacia arriba, contrarrestamos a la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, estos, como veis, son unos... Uy, perdón. Le he dado al tab sin querer y he hecho desaparecer todos mis paneles. ¿De acuerdo? Vale. Luego tenemos más opciones, como Generate Velocity, en Velocity Rand. Esto es prácticamente lo que te permite, en este caso está a cero, pero es, repito, si queréis, si os interesa, os queréis y probáis. Eso tiene que ver con la posibilidad que las partículas puedan heredar en parte la velocidad debido al recorrido, digamos, a nuestra pincelada. ¿De acuerdo? Y aquí, Rand, lo que nos permite es evitar que todas las partículas tengan el mismo tipo, hereden la misma velocidad, entonces haya esas variaciones, ¿no? Es el mismo principio que el Particle Life Rand. Y luego tenemos el Turbulence, Turbulencia, ¿vale? Donde podemos definir, digamos, una potencia y un tamaño. Esto, ahí, repito. Una cosa muy interesante de esto es que muchas de estas opciones son las que luego van generando estos efectos aquí. Entonces, lo que os aconsejo es ir probándose estos y, sobre todo, ir viendo sus parámetros. ¿De acuerdo? No todos van a tener las mismas opciones, pero la mayor parte sí las van a ser comunes. ¿De acuerdo? Bien, con esto nos quedamos aquí con este tipo de detalles, de partículas. Repito, ir probando y luego ya sí que tengo interés en ver lo que habéis conseguido. ¡Hasta pronto!